las tres mejores mochilas tácticas amazon calidad precio quieres tener una mochila táctica estas son ideales para el transporte de armamento ya que tienen muchos compartimentos y están hechas con materiales resistentes en amazon se pueden encontrar varios tipos de mochilas tácticas pero no todas son realmente buenas por eso en este vídeo nos daremos la tarea de mostrarte las mejores tres mochilas tácticas calidad precio de esta manera tomarás una decisión acertada al hacer tu compra empecemos número uno la miltech us assault pack esta es una de las mochilas tácticas más populares del momento está hecha 100% de polister y tiene un recubrimiento de policloruro de vinilo sus dimensiones son de 42 x 20 x 25 centímetros pero lo mejor es que es muy al colchada lo que aporta comodidad las correas para los hombros de esta mochila también son ergonómicas y acolchadas y se puede ajustar su medida también tiene asa de transporte dos bolsillos grandes con cierre de cremallera y un bolsillo frontal con organizador también cuenta con un área ideal para guardar comida y agua que más se puede pedir de una mochila táctica de calidad en la descripción encontrarás su enlace número 2 bolsa de asalto táctico militar esta es la mochila táctica unisex más popular está hecha de la tela de nylon de alta resistencia su forro es de algodón mercerizado de alto grado lo que le aporta resistencia ante los arañazos y el desgaste sus hebillas también son resistentes ante la oxidación y no se deforman las medidas de esta mochila son de 27 x 43 x 21 centímetros por lo tanto pueden ser usadas tanto por mujeres como por hombres aunque la mayoría de las personas usan las mochilas tácticas para llevar armamento de manera segura estas también son prácticas para ser usadas en excursiones y viajes particularmente esta mochila es práctica debido a que tiene un bolsillo principal grande un bolsillo delantero con capa separadora y un bolsillo mediano con cremallera y dos compartimentos pequeños para móvil y tarjetas son muchas las ventajas que te aportará esta mochila táctica así que no dudes en adquirirla el enlace lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo número 3 pulusi mochila táctica militar la mochila táctica militar pulusi mide 43 x 24 x 22 centímetros está hecha de materiales duraderos e impermeables gracias a su sistema mojit puedes crear más espacio tanto la zona de las espaldas como sus asas son acolchadas y muy cómodas la doble costura de esta mochila la hace muy resistente lo mejor es que tiene un sistema de comprensión para carga lateral y frontal la mochila táctica se puede utilizar como una mochila de asalto para la caza senderismo o incluso en la universidad el enlace lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo ya te hemos mostrado las tres mejores mochilas tácticas de amazon con sus características coméntanos cuál te gusta más no 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 no